La Junta de Coordinación Política relacionada con un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores con el objeto de que intervenga obviamente con todos los mecanismos diplomáticos a efecto de que se dé celeridad a la investigación en donde murieron seis integrantes de una familia en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, todos ellos originarios de Tarimoro, Guanajuato y donde ellos están muy preocupados, ayer tuve comunicación porque no tienen alguna información de la investigación queremos que se acelere, que se conozca el móvil del delito esto es muy importante porque tienen más familia y amigos de Tarimoro en la ciudad de Chicago y están muy preocupados porque prácticamente fue una masacre en donde las seis personas murieron de una forma lamentable por eso es que hemos pedido a la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Junta de Coordinación Política se acelere la investigación, se determine cuál es el móvil, se identifique a los responsables y por supuesto también que se les castigue y pedir también a la Secretaría de Relaciones Exteriores de todas las facilidades y el apoyo a los familiares de nuestros con nacionales para que puedan estar yendo a la ciudad de Chicago las veces que sean necesarias para ver este tema que es de sumo interés que se esclarezca y pues otra vez comentar es un atentado contra nuestros con nacionales Muchas gracias Gracias a ustedes, muy amables